Bienvenidos a un nuevo vídeo de análisis Bank Inter sobre perspectivas en renta fija. En las últimas semanas hemos visto un fuerte repunte de rentabilidades, principalmente en Estados Unidos ante la confluencia de varios factores. Uno de ellos es la bajada de rating de Estados Unidos. La agencia de calificación crediticia Fitch acaba de rebajar un escalón el rating de la deuda americana a largo plazo hasta AA+, desde AAA, que es la máxima calificación. De modo que equipara el rating que otra agencia de referencia, como es el caso de S&P, estableció en 2011. A pesar de que tras la crisis financiera de 2008 pocos países mantienen la máxima calificación, es lógico que este movimiento pase factura a la cotización de los bonos. Otro factor de referencia, si bien el más destacado es que los bonos venían descontando un escenario de recesión americana y este se va disipando progresivamente a medida que la macro, con especial mención al empleo, mantiene su fortaleza, lo cual impulsa las tires al alza. Cerramos unas semanas de bancos centrales en las que no hay novedades importantes. Los bancos centrales adoptan un enfoque dependiente de los datos y evitan dar pistas sobre el próximo movimiento a expensas de lo que suceda con los datos macroeconómicos. En este contexto no es fácil despejar la principal incógnita que tiene el mercado, es decir, ¿ha terminado el ciclo alcista de los tipos? Parece que estamos cerca. La clave ahora está en aclarar las intenciones de los bancos centrales en la cita más importante del verano, la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, en Wyoming, que tendrá lugar entre el 24 y el 26 de agosto. Por ahora el mercado espera que la FED y el BCE se tomen un descanso en septiembre con una probabilidad de 80% y 70% respectivamente. La volatilidad tiende a subir en verano y el binomio rentabilidad-riesgo es interesante en los tramos cortos y en el crédito de alta calidad crediticia. Como referencia, la rentabilidad de los bonos a un año se sitúa en el en torno al 5,4% en Estados Unidos y en torno al 3,6% en Alemania. Por tanto, no hace falta asumir riesgo de duración. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo vídeo.